Voy a leer dos poemas, con dos poemas va bien. Este van a reconocer inmediatamente a quien me refiero en este poema, que es un poeta al que amo mucho, al que llevo muchísimos años ya leyendo, al que además dice la traducción, una de las traducciones españolas, que es con Constantino Cavazes. Sí, ahí fuiste feliz. Ahora la casa es diferente, pero te siento, puedo verte. El paso ansioso seguido de ese joven al que has pagado, las sombras pegajosas de la vieja Ruy Anastasi, el cruce con la Atarín, hoy Alejandría ha dispuesto otros nombres, siguen igual de miserables, sordidas. No he conseguido que nadie me diga que Cuartucho era el que alquilabas encima de la cantina sospechosa. Pero ahí puedo verte, camino del placer, soñando, ¿qué harías con aquella belleza el resplandor de luna de aquel ángel? Esa era tu vida, aburrirte en un despacho muerto del servicio de riegos, pasear sin rumbo por las calles, leer a los antiguos, de vez en cuando escribir algún poema. Y siempre que podías, ese sentir la noche, esos cuerpos jóvenes que clavaban agujas en tu sangre, la más alegre de todas las felicidades, luego serían un rostro en un espejo, o miris, o aquel artista de veinticuatro años, o mebes, o tamide, o la acuarela de aquel libro, el cuerpo de una noche. Pero no es la emoción por esos versos lo que ahora me toma, sino esas horas reales junto a aquellos cuerpos, su vitalidad, el opio de sus caricias, sabes, me emociona saber que ahí pasaste horas hermosas, que ahí fuiste dichoso. Por eso vengo a veces y paseo también esas callejas, porque no es en el Césil donde te encuentro, ni con siete copas encima, por Tofio, los garitos de Midal, el Rubille, o Salaf Salén, ni en el Epolon, ni en los cuerpos que esperan en los jardines del Bontasat, ni siquiera en la que fue tu casa, y luego una pensión, y ahora ese museo que aguarda solitario en la destartalada Lepsus, es aquí. Y ahora que tengo la edad que tú entonces, y sé qué te daban esos cuerpos, cómo bebías en ellos la vida que resplandece en esa edad de dioses, ahora que sé cómo esos cuerpos eran la salud, y ser como habías sido cuando todavía tú eras esa vida, lentamente acaricio el escalofrío de la muerte que esas horas condenan, porque si es gran verdad que todo es de una señora que se muda, la memoria de ese placer, no. Y ahora les voy a leer un poema que tiene que ver con que este se desarrolla en una ciudad muy importante para mí, que es Alejandría, donde he estado muchas veces y seguiré estando, pase lo que pase, como estén las situaciones. Bueno, ya hace muchos años, cuando yo llegué, ya era una Alejandría arrasada. Pero bueno, y este tiene que ver con la otra, otra de las ciudades de mi vida en la que vivo a veces mucho y la reconoce nada. La laguna se desvanece en la niebla. Una gaviota roza las inmóviles aguas en la niebla y reales los árboles de San Francesco y en una lejanía de plata muerta las pavesas de cobre de Venecia. Es un canto que atrae como atraían las sirenas para entregarnos así, puros, ah, si el que soy en esta llama helada, si el veneno suntuoso de estos velos de plomo abriera sus alas húmedas y gotease en la noche fría del alma su lenta luz de incandescente luna. Oigo aullar a los locos, una bóveda de opio se cierra sobre el mundo, puebla lo que quema y en los inmensos funerales que arden como transparentes virginidades una fiebre espesa fará guasal en la memoria, huesos en los sueños, extensas soledades que resuenan implacables ese helón. Como dice Nadie perdido la memoria más está esta visión, está el amor que anida todavía en mi corazón y que me dice que aún estoy vivo y vivo como siempre quise estarlo. En esta morada de que Dios sí, sé quién soy y ya sin destino mío. Gracias.